¿Cómo te parece tu teléfono inteligente? ¿Te encanta, cierto? No puedes vivir sin él. Sí, ya lo sabemos. ¿Alguna vez se te ha caído la llamada en la mitad de una buena historia? Aquí. ¿Qué tal en la mitad de una audioconferencia? Justo aquí. ¿Alguna vez has tenido dificultades para entender a tu jefe porque su voz está distorsionada o entrecortada? Por aquí. ¿Has tenido problemas para descargar un video por la lentitud del servicio de datos internet? Por allá. ¿Qué tal las llamadas caídas, baja señal, red ocupada? ¿Te has dado cuenta que pasa en el mismo lugar, al final de tu calle o al mismo momento, camino a tu oficina todos los días? ¿Alguna vez te has preguntado por qué los operadores no arreglan la falla de cobertura en este sitio? Es porque no tienen idea de qué calidad celular existe. La aplicación gratis para teléfono inteligente, calidad celular, cambia todo eso. La aplicación crea tu propio mapa de cobertura con el momento y sitio exacto donde experimentaste una caída de la llamada, una baja señal de datos o una mala calidad de la señal. Evalúa tu velocidad de descarga. Míralo con estadísticas. Califica la calidad en cada una de las llamadas. Y lo mejor de todo, tu teléfono inteligente reporta sus datos a calidad celular para que los operadores hagan los ajustes necesarios. Muy inteligente, ¿no? Tómate un segundo y descarga calidad celular, disponible para iOS, Android o BlackBerry. No cuesta nada, es fácil de usar, no te va a acabar la batería, protege tu privacidad y descargándolo con tu equipo, te provee la visibilidad según tus necesidades para mejorar el servicio. Bájala y haz que tu teléfono inteligente se vuelva más inteligente.